Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. Amigos, la Cámara cancela las votaciones plenarias por el resto de la semana. Un puñado de legisladores conservadores han indicado que siguen insatisfechos con los términos finales de un acuerdo de compromiso sobre el techo de la deuda que McCarthy negoció con el presidente Joe Biden. La Cámara de Representantes canceló todas las votaciones previstas para el resto de la semana después de que un puñado de legisladores republicanos bloquearon el avance de una regla de procedimiento y obligaron a la Cámara a permanecer en receso durante la mayor parte del miércoles. El presidente de la Cámara de Representantes, Caden McCarty, dijo a los periodistas esa noche que su objetivo era enmendar las relaciones con los legisladores conservadores disidentes y tratar de resolver esto al final de la noche. Lo que vamos a hacer es volver el lunes, resolverlo y volver a trabajar para el público estadounidense, afirmó. La Cámara estaba programada para realizar sus votaciones finales de la semana el jueves por la tarde, según The Hill. Un puñado de legisladores conservadores han indicado que siguen insatisfechos con los términos finales de un acuerdo de límite de deuda de compromiso que McCarthy negoció con el presidente Joe Biden, y el representante republicano de Florida, Matt Gaetz, dijo que las promesas que McCarthy hizo a sus detractores en enero han sido violadas. Como consecuencia del acuerdo de límite de deuda. McCarthy se convirtió en orador después de 15 votos en el pleno después de hacer concesiones a sus detractores conservadores, muchos de los cuales se encuentran entre el grupo actual de disidentes. El republicano de California reconoció que enfrentaría algunas dificultades para aplacarlos, en parte porque no saben qué pedir. Y tú dime qué opinas.